Dicen que las velas son símbolo de equilibrio y renovación, pero estas que se elaboran en el municipio de La Calera tienen un toque especial, un aroma que llena cada espacio. Estas son velas que se llaman velas de granos, se hacen con cualquier tipo, se puede hacer con pétalos de rosa, con canela, con café, con eucalipto, con lavanda. María Paula Hoyos asegura que siempre ha tenido una conexión con las velas. Su papá fue quien la impulsó para aprender el proceso de elaboración y con el paso del tiempo, estos elementos se convirtieron en fuente de ingresos y una especie de terapia en su vida. Dicimos, compramos todos los ingredientes, todos los moldes y empezamos a hacer las velas con él. Digamos que yo hago la primera parte que es fabricar la vela como tal y como él es arquitecto constructor, él tiene una mano más suave, pongámoslo de esa manera, para poderle dar el toque final y el toque a la vela para que quede bonita. Ella hizo el curso de velas y cuando llegó a contarme qué era lo que le habían enseñado, pues yo le dije, venga, vamos a hacer y yo me puse a verla a ella y empecé con la cuestión de la pulida. Y yo sí le manejo perfecto el bisturí y le pulo todas las velas porque estoy aquí en la casa y le colaboro y me gusta, a mí me gusta todo lo que es el manual. Esta vela es hecha con una de las técnicas que utiliza María Paula en su emprendimiento, en donde sus materiales son parafina, esencia y granos de café, lo que inició como un sueño después de 10 años se hace realidad. Cada vez que quiere despejar la mente, entra a su taller y deja que la creatividad llegue a sus manos elaborando velas de diferentes formas, tamaños, colores y aromas. El proceso es dispendioso y para tener el resultado final, dependiendo de la vela, puede tardar dos días. La vela tiene que estar tranquilo, no puedes estar con personas al lado porque estás trabajando algo que es completamente inflamable, no puedes dejar que suba cierta temperatura, entonces cuando uno está en el taller tiene que estar como en tranquilidad total. La vela inspira y entonces si tú tienes un poquito de imaginación, pues ya con ciertas bases, tú te puedes sacar mil cosas en estilos de vela y producción diferente y ella se entretiene muchísimo. Durante el proceso no falta una que otra quemada en sus manos, pero eso le ha permitido mejorar su técnica, además comparte su conocimiento con otras personas de la región. Con una clase de muchísima empatía, de frescura, me encantó poder ver la magia de la vela desde otro lugar completamente diferente. Ver el paso a paso y el crecimiento que ha ido teniendo durante el transcurso del tiempo en sus productos que cada día va saliendo con una novedad y con algo diferente en la vela en sí. Siempre hemos tenido apoyo a la alcaldía, o sea, tanto en eventos, ferias, como también en cursos, la alcaldía siempre nos ha apoyado. Durante el confinamiento por el COVID-19, María Paula diseñó velas con mensajes de aliento, que fueron todo un éxito. Por medio de redes sociales empecé como a divulgarlas, a promocionarlas y mientras muchas personas no tenían ingresos, yo pensé que era otra también, pues soy artesana, emprendedora y empezó a llamarme la gente por esas frases motivadoras a las personas que estaban perdiendo personas, a familiares por culpa del COVID. Sus velas han llegado a ferias comerciales en La Calera y ahora incursiona en las redes sociales para que llegue a más hogares, llenando cada espacio de luz y un aroma que todos pueden disfrutar.